Yo les invito verdaderamente a que vean las propuestas de los candidatos, a que se den cuenta con los medios de comunicación, a que vean verdaderamente cómo se está moviendo la sociedad, cómo se está levantando los jóvenes. Que ustedes se den cuenta, que abran los ojos, que nosotros como jóvenes queremos un cambio y ya somos hartos de lo mismo. Porque nosotros no solamente vemos por nosotros, sino vemos también por nuestros hijos, por nuestros nietos. Ustedes también deberían de algún modo preocuparse. ¿Qué es lo que va a venir después? Si nosotros como jóvenes no tenemos oportunidad de trabajo, ahorita si eres el primo, si tienes algún familiar dentro del gobierno, puedes estar con el gobierno, pero si tú no tienes familiares en el gobierno, vas a vivir siempre pidiendo limosna y agarrando ahora sí que las sobras que el gobierno te da. Eso es lo que el gobierno te da. Pero nosotros queremos algo diferente. Puede ser referencia a unas palabras que son de una, son de una actor en una película. Pero yo creo que verdaderamente son muy oportunas en este momento. De ser actor en una película que ustedes van a reconocerles para los que lo han visto. y después de mucho tiempo, al estar en sus patas, recosados, descansando, luego de ver en la miseria y la desigualdad que existe en este país, podrán ver a sus hijos sin trabajo, sumidos en la pobreza, a sus hijos teniendo una educación pobre, una educación que no va a seguir avanzando. En este momento van a querer tener tan solo una oportunidad, tan solo una oportunidad para poderles decir, eso es tan supuestionario de este gobierno que siempre quiere lo mismo, que puede tener nuestro dinero, que puede tener todo lo que quieran de nosotros, pero jamás, nunca, nuestra libertad. Eso es por lo que deberíamos pelear, por la justicia, por el amor, por la libertad, por la expresión, porque nadie nos puede callar. Y nosotros somos jóvenes que lo vamos a seguir levantando. Y vamos a seguir hablando los cambios, porque yo creo que es una causa justa. No estamos recibiendo dinero de nadie, no queremos dinero de nadie. Queremos justicia, queremos amor, queremos igualdad. Queremos que verdaderamente los que ganan y la que va a ganar, bueno, justo, que ganen verdaderamente lo que se merece. Y que la pena haya copiados y sentados de sus niños, por los pies de la mesa, ganando un sueldo que no se merece. Mientras aquí nosotros seguimos comiendo los mismos frijoles de ayer y de antier, y comiendo los mismos huevos que estamos consumiendo. Ya estuvo suave. Si ustedes verdaderamente no nos quieren apoyar, si ustedes tienen que invito mínimo a que se den cuenta de que, generalmente, que hay una sociedad y que hay una pubertud que se quiera levantar y que no está conforme con lo que está sucediendo en este país. Porque de alguna manera, y no somos nosotros, porque yo estoy consciente de que si no somos nosotros los que nos vamos a levantar ahora, va a haber más adelante una sociedad que se va a levantar. Y todos mis compañeros queremos ser parte de ese cambio, queremos ser parte de esa historia que el día de mañana van a hablar. Es decir, esa gente se levantó y verdaderamente habló, porque no estaba conforme con lo que estaba sucediendo en este país. Yo les invito, con todo el respeto, con todo el respeto que ustedes se merecen, yo les pido que verdaderamente, vean las propuestas de los candidatos, se den cuenta, que verdaderamente yo pienso que es tiempo, es un cambio. Y no es un cambio lo que yo estoy dando a favor de mis dos candidatos, es un cambio personal, es un cambio, verdaderamente, entre uno mismo. Para poder cambiar la sociedad, para poder cambiar a todos los que nos rodean, uno mismo tiene que cambiar. Muchas gracias.